Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, seguramente hay muchísimos youtubers que mirabas desde chico y a día de hoy te preguntas que habrá pasado con ellos, pues hoy te hablaré de 6 de ellos, la mayoría simplemente abandonaron la plataforma, a otros sus videos se dejaron de recomendar y otros más turbios fueron fundados por acusaciones muy muy horribles, así que sin nada más que decir comencemos con la historia de estos 6 youtubers. Número 6 Killer Creeper 55 Killer Creeper empezó subiendo videos de bromas con sus amigos, en ese momento el contenido que producía era por puro hobby, pero más adelante y al ver que estaban saliendo muchísimos youtubers que grababan minecraft, se le ocurrió el día 8 de marzo de 2012 subir un video titulado primer video, como hacer una casa a toda hostia, que a decir verdad está mal escrito porque debería ser como hacer una casa a toda hostia, pero bueno. En este video se supone que nos enseñaría como dice el título a como hacer una casa, pero lo único que hace es dar vueltas por el mapa para posteriormente suicidarse, perder todo su progreso y terminar el video. Una de las principales razones por las que Killer Creeper jugaba a Minecraft era la cantidad de posibilidades que este ofrecía a la hora de crear mapas e historias, cosa que él ya sí en su tiempo libre diseñando mapas en juegos como Age of Mythology o Far Cry, razón por la cual decidió estudiar producción audiovisual y fotografía artística. Al darse cuenta que existía la posibilidad de compartir tus creaciones y que más personas las probasen a través de YouTube, empezó a subir el proceso de creación de sus mapas a la plataforma. Posteriormente empezaría a subir tutoriales, ya sea de cómo usar Wordedit o crear sistemas de restont, como del propio Minecraft, enseñando a cambiar el nombre de tu cuenta o cómo mejorar el rendimiento del mismo usando Optifine. También subiría algún que otro video jugando mapas de aventuras como Sky Grid, serie que por desgracia duró dos capítulos, pero también subió otra serie de mods junto a su hermano gemelo llamada Killers Mods, que si bien no tendría mucho éxito, la destaco porque sería de las primeras veces en las que aparecería su hermano. Gracias a todas estas secciones y videos y la actividad que tenía subiendo un video al día, cosa que cambió ya que en la actualidad sube con suerte un video al mes, llegaría el día 16 de junio del 2012 a los 300 suscriptores y como forma de agradecimiento publicaría un minimapa llamado Sin Luz para Minecraft. En este tenías que encender 100 lámparas de restont haciendo parkour y creando diferentes mecanismos. Semanas más tarde sacaría otro mapa que fue bastante popular llamado MiniApple, que al día de hoy no está disponible. El trailer del mismo lograría superar las 180.000 reproducciones y gracias a esto, tan solo un mes después de conseguir los 300 suscriptores, llegó el día 4 de julio de 2012 a los 1.000 suscriptores y subiría un video en el que anunciaría su próximo mapa de parkour llamado Free Runner. El canal de Killer Creeper empezaría a hacerse cada vez más popular debido a que los mapas que publicaba eran muy jugados. Empezaría una serie junto a su amigo MarmolioHD, otro youtuber que al día de hoy está inactivo, en un mapa muy famoso de la época llamado Cubeception 2 y sería la primera serie que lograría terminar en su canal. Tendría una sección llamada Killer News en donde anunciaría diferentes cambios que habría en Minecraft o en su canal y semanas más tarde subiría el primer episodio de una de las series más famosas hasta la fecha que haría junto a su hermano Kolo, la cual es Cazadores de Slimes. Esta serie sería muy diferente a todas las que había en esa época. En lugar de simplemente jugar un mapa de aventuras o hacer una serie survival, Killer Creeper creó una de las primeras series roleplay, por así decirlo, que existieron. Hasta lograría invitar a varios youtubers a la misma, como puede haber sido Tonacho, un youtuber de Minecraft que también se dedicaba a subir videos de Reston y que al día de hoy es bastante olvidado y con suerte llega a las 5.000 visitas por video. Esta serie tuvo muchísimo éxito, tanto que hasta tuvo una segunda temporada y algunos de sus episodios cuentan con más de 500.000 reproducciones. Pero meses más tarde su canal explotaría y sería causa de nada más y nada menos que su serie de Pacheco Cara Floja, subiendo el primer episodio de esta exitosa serie el día 14 de febrero de 2013. Este video tendría un éxito impresionante y acumularía hasta el día de hoy casi 5.000.000 de visitas. Continuaría subiendo algún que otro mapa de aventuras hecho por él mismo y una vez cada 3 semanas o cada mes subiría un video de Pacheco Cara Floja, superando con cada video que subía al anterior en cuestión de visitas. Sacaría una canción que estoy seguro que marcó la infancia de más de uno de los aquí presentes, La Lagartija. Es más, me acabo de dar cuenta que pasaron más de 7 años desde que esta canción fue publicada. Wow. Rápidamente y gracias a todas estas series exitosas que tuvo, llegó un año después a los 300.000 suscriptores. Y como agradecimiento publicaría otro mapa de Minecraft. Poco a poco la actividad en su canal empezó a disminuir, pasando de subir videos casi todos los días a uno o dos por semana. Todo esto porque estaba trabajando en diferentes mapas y proyectos secretos que tenía. Uno de los más grandes y más importantes en toda su carrera como mapmaker y youtuber fue el mapa Nostalgia. Un mapa de aventuras post-apocalíptica con autos, armas y cientos de detalles más que la verdad son impresionantes. Si bien antes de Nostalgia sus mapas eran muy populares, teniendo el caso de Diminutos, un mapa que tuvo varias secuelas y que seguramente recordarás por las series que tuvieron Willyrex y Staxx. Luego de publicar este último, decenas de youtubers que no habían jugado Minecraft en su vida, le dedicaron algún que otro video o series completas. Como puede ser el caso de Juega Germán, que nunca había tocado Minecraft en su vida y se pasó el mapa completo subiendo más de 10 episodios de 20 minutos cada uno. Después de que se hiciera público este mapa, llegarían millones de suscriptores y subiría a mi parecer uno de los videos más impresionantes e importantes de todo su canal. La aventura de Pacheco, una película en la cual aparecerían todos los personajes de su canal con una edición increíble. Aunque no conozcan a Killer Creeper, les recomiendo totalmente que vayan a su canal y vean este video. En serio, es demasiado bueno. También abriría su propio servidor de Minecraft llamado Minplay, el cual tenía muchísimos juegos súper entretenidos y originales hechos por él mismo, pero que por desgracia al día de hoy se encuentra cerrado y nunca tuvo el éxito que se merecía. Recuerdo que en los únicos momentos en el que se podía jugar en el servidor era cuando Killer avisaba por Twitter que iba a entrar y se llenaba de gente. De lo contrario, no había gente jugando y era casi imposible probar estos minijuegos. Fue invitado a varias series, torneos y UHC famosos, como puede haber sido Elite Craft, Permadeath, UHC España y muchos otros más. Pero la actividad en su canal empezó a disminuir cada vez más, pasando de subir videos casi diario a subir uno o dos videos con suerte al mes. Actualmente, las visitas de su canal han bajado muchísimo. Si bien cuando sube videos de su serie Pacheco Cara Floja logra superar el millón, no tiene ni de cerca las visitas que antes conseguía. De igual manera, Killer seguramente tiene proyectos ocultos entre manos y sigue creando contenido de manera activa en Twitch. Así que si quieres ver más de él, puedes ir a verlo por allí. No tengo mucho más para decir que espero con ansias nuevas noticias suyas y si te acordaste de este video por él, te invito a que vayas a su canal y le des nuevamente una oportunidad. Número 5. Hueva. Hueva lleva subiendo contenido a la plataforma desde el año 2012. Aunque desgraciadamente, muchos de los videos de esa época han sido borrados y solo podemos encontrar uno titulado Hueva Random Clips 2 y que posteriormente cambió el título a mi primer video en YouTube. Lo cual es falso porque al principio del video se muestra cómo es el segundo episodio de esta serie, así que nunca sabremos realmente cuál fue su primer video. Empezaría en YouTube subiendo sus mejores clips o partidas de Gears of War con música sin copyright de fondo. Aunque todos los videos que subiría sobre eso serían borrados y no quedaría ningún tipo de registro. También tendría una serie de GTA V que se hizo bastante popular en su momento en la que jugaría con Samantha Épica. Una niña de 11 años que lo acompañaría en muchos de sus videos, aunque posteriormente los borró todos. Supongo que fue por las cosas que decían y cómo serían vistas hoy en día. En su defensa, Hueva tenía apenas 14 años y era 2014, pero bueno. Rápidamente y luego de un año de estar subiendo este tipo de contenido de manera bastante activa, llegaría a la inmensa cifra de 40.000 suscriptores. Y para celebrarlo hizo un video agradeciendo a la gente y haciendo unos gestos bastante raros con su cara. Aunque unos minutos luego de subirlo se arrepintió, lo borró y solo quedan resubidas de la gente en mala calidad. Continuaría subiendo sus típicos videos de GTA V en los que exploraría diferentes zonas del juego, destapando secretos, desmintiendo leyendas y mitos o simplemente haciéndola estúpido. Gracias a esto, su peculiar sentido del humor y manera de comentar las cosas que iban sucediendo en el juego, los videos se hicieron bastante virales, teniendo como mínimo un millón de visitas por video. Y bueno, también gracias al clickbait, cosa la cual utilizaba bastante seguido y se ganaban muchos haters por ello. Un ejemplo de esto puede ser este video titulado GTA V encuentran dinosaurio, que si lo ves de corrido puedes pensar que Huevo encontró la forma de que aparezcan dinosaurios en GTA V. Pero en realidad es un video diciendo que alguien grabó un video falso de cómo aparecía un dinosaurio en una montaña. Y bueno, tiene varios videos como este. Omitiendo eso, creo que sus videos seguían siendo bastante buenos y dada la gran actividad que tenía, subiendo entre uno a dos videos por semana, rápidamente el día 18 de octubre de 2015, alcanzó el millón de suscriptores, siendo uno de los primeros youtubers mexicanos en alcanzar esa cifra. Y una curiosidad sobre esto es que nunca consiguió la placa del millón de suscriptores, ya que YouTube se equivocó y en lugar de enviársela a él, se le envió a un youtuber japonés por error. Hueva a veces variaba su contenido y seguía consiguiendo millones de visitas, una cosa que muchos otros youtubers de la época no se podían permitir, probando que la gente no lo miraba por el juego que estaba jugando, sino por él. Un ejemplo de esto puede ser cuando subió el día 2 de febrero de 2015 un video titulado Juego de terror basado en un huevo, video con el que yo conocí a Hueva y que cuenta el día de hoy con más de un millón de reproducciones. Estaba en uno de sus mejores momentos, millones de visitas al mes, video que publicaba, video que llegaba a tendencias, pero de la nada simplemente dejó de subir videos. Su canal estuvo inactivo por casi 6 meses, y cuando su público estaba a punto de perder las esperanzas, subió un nuevo video el día 16 de julio de 2016 titulado Estoy de regreso, en el que nos contaría que volvería a subir videos y que simplemente se había tomado un tiempo para descansar, que su contenido seguiría siendo el mismo que antes y que le daba igual las visitas, solo quería ver a su público feliz disfrutando su contenido. Y cumplió esa promesa, volvería a subir videos, esta vez con muchísima mejor edición y calidad, mejores miniaturas y lo mejor muchísimo más activo que antes, pasando de subir entre 1 a 2 videos por semana a casi todos los días publicar un nuevo video. Su público estaba muy feliz con esto, luego de meses de no subir nada, volvió y esta vez para subir de forma exclusiva GTA V, en su gran mayoría mods con diferentes temáticas, ya sean de terror, humor, aventura, entre otros. Una de sus secciones más populares de esa época y las que más veía yo, eran las de cómo desbloquear a X personaje en GTA V, videos que duraban entre 1 y 2 minutos en los que te enseñaba, entre muchas comillas, a cómo transformarte en diferentes personajes como pueden haber sido Marshmellon, Shaggy, entre muchos otros. Algo curioso de estos videos es que Hueva pagó anuncios en YouTube para promocionarlos. Lo recuerdo porque a mí me apareció y porque bueno, la mitad de los comentarios del video se tratan de eso. No sé si alguno más lo recuerda, pero el video era tan cursed que aunque hayan pasado 2 años, me sigo acordando. Actualmente son de los videos más vistos de todo su canal y algunos de ellos superan las 30 millones de reproducciones. Pero a pesar de todo esto y estar generando más de 6 millones de visitas por video, el día 7 de septiembre de 2018 subió un video titulado Mi Cara, el cual cambiaría por completo su canal. En este video, además de revelarnos su cara, aunque ya lo había hecho, nos explicaría que el contenido de su canal iba a cambiar por completo, que empezaría a subir más videos y que, bueno, mejor dejo que lo escuchen ustedes mismos. Sobre todo es una nueva temporada, quiero experimentar, hacer nuevos videos, diferentes tipos de videos. Algo que siempre he querido hacer en YouTube es hacer cosas nuevas y diferentes y siento que durante un tiempo estuve haciendo mucho lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que quiero es empezar a innovar, hacer cosas diferentes, diferente tipo de videos. Los videos van a seguir siendo de videojuegos, pero ahora ya puedo jugar juegos de terror, puedo jugar juegos diferentes, no solo GTA V. Este canal es el mejor canal de la historia y con el tiempo, se los voy demostrando, vienen muchas cosas muy chingonas. Luego de que subiera este video, el cambio se notó muchísimo. Si bien las visitas no disminuyeron tan drásticamente, el tipo de juegos que subía, sí, dejaría de jugar exclusivamente al GTA V y empezaría a probar otros juegos como pueden haber sido el Red Dead Redemption, Fortnite, Free Fire, Reacciones, y muchas otras cosas más. Poco a poco, el humor negro que tanto caracterizaba a Hueva se fue perdiendo y fue reemplazado por uno más blanco e infantil. Esto realmente no está mal, solo se adaptó a lo que la plataforma quiere y si a la gente le gusta esto, está perfecto. Siempre y cuando no haga cosas que perturben a su público, no hay nada que reprocharle. Al fin y al cabo es su canal y él decide qué hacer con él. Hay mucha gente que dice que su contenido no es el mismo de antes y tienes razón, es la verdad. Su contenido no es el mismo de antes, pero eso no significa que sea malo. Estuve viendo algunos videos suyos y si bien el humor se nota un poco cambiado, hay que recordar que ya pasaron más de 4 años desde que subía el otro estilo de videos. Aún así, creo que sigue siendo bastante conocido y aunque los últimos videos que ha subido no llegan al millón de visitas, sigue teniendo una gran audiencia que lo continúa apoyando. Así que si eres una de esas personas que le perdió el rastro en una de sus 3 o 4 veces que desapareció y con este video te acordaste de él, te invito a que vayas a su canal y te mires algún que otro video suyo. Puede que aunque su humor haya cambiado, te siga pareciendo entretenido su contenido. Número 4. Kazoo. Aunque muchos no lo sepan, Kazoo ha tenido 4 canales a lo largo de su historia por YouTube. El primero de estos, llamado La Banda, en el que subiría sketches y cortos humorísticos con el estilo de Whatever Tomorrow, youtuber que fue una gran inspiración para él. Este canal era compartido con sus amigos de la primaria, los cuales por cierto grababan y editaban por completo los videos y si bien no tuvo tanto éxito como Kazoo, lo que a él le importaba no era eso, él simplemente quería divertirse y pasar un buen rato junto a sus amigos. Por desgracia, los miembros de este canal se separaron meses más tarde ya que en ese tiempo se había acabado la primaria y Kazoo entró a la secundaria, provocando que estos chicos se distanciaran. Pero este no fue el final de Kazoo ya que unos meses después, más precisamente el día 5 de diciembre de 2012, creó su segundo canal llamado CPNHT, cuyo significado era Consejos para no hacer tonterías. En este subiría el mismo contenido que en su primer canal, Sketches y Cortos. Todo esto con sus nuevos amigos de la secundaria, pero con la diferencia de que esta vez él se encargaría de la edición y producción de los videos. Este hijo, me mandó tu madre a revisar algo que se llama, creo, historial. Historial de un navegador. No, no sé. No, es que me mandó su madre y dice, su mamá pega bien. No, no. Espera. Me va a pegar, por favor, hijo. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Por qué me huelean? Yo soy tu padre. No, no me huele. A ver, dámelo. A ver. No. Voy, no. No sé qué es historial, pero voy a ver. ¿Esto es porno? Sí. ¿Esto es porno? Sí. ¿Se puede ver porno en mi internet? Sí, sí, sí. ¿Se puede ver porno en mi internet? Por desgracia, esto no duró para siempre, ya que años más tarde terminaría la secundaria y empezaría la preparatoria o bachillerato, dependiendo de dónde me estén mirando, debido a esto y por cuestiones de estudio, nuevamente tuvo que abandonar YouTube por un tiempo y en la preparatoria donde no conocía a nadie y sin YouTube y amigos, recordó que le encantaba dibujar y sin muchas opciones para gastar su tiempo libre, empezó a retomar el dibujo. A medida que pasaba el tiempo, fue conociendo y formando más amigos y las ganas de grabar y hacerse famoso, como él decía, volvieron a su mente. Y como algunos miembros de su canal anterior, Consejos para no hacer tonterías, también querían volver, el 7 de marzo de 2015 nació CPNHT Crew. Este canal tampoco tuvo mucho éxito ya que apenas logró superar los 100 suscriptores, aunque por alguna razón que no entiendo, al día de hoy ya tiene más de 500 suscriptores. Pero fue el punto de partida que le permitió a Kazoo meterse de lleno en esto de la producción de videos. Y como en esos tiempos también se compró una tablet nueva y descargó programas para dibujar, se enamoró del dibujo digital y desde este momento, su sueño sería ser un animador. Él pensó que estaría genial hacer videos similares a los de Dross, pero que involucraran sus dibujos y recordó lo que éste dijo en una entrevista, la clave para crecer en YouTube es la suerte y hacerlo porque te gusta. Por pasión, decidió cortar relación con CPNHT Crew y crear el nuevo canal, Kazoo. El primer video que subiría Kazoo a este canal o al menos que podemos encontrar público sería uno titulado Top 11 Zombies Más Odiados de Plantas vs Zombies 2. En este, como dice el título, hablaría sobre los zombies que él más odiaba de todo el videojuego. Ya desde los inicios de su canal se podía ver el estilo característico de Kazoo y dado a esto, tuvo un crecimiento bastante rápido por la plataforma ya que luego de haber subido este video en 2016 llegó a casi 400.000 suscriptores a finales de ese mismo año. Los videos que más le funcionarían serían los de Top Rules 34 que actualmente están bloqueados debido a que, bueno, YouTube, algo que destacar del canal de Kazoo es que no solamente era él quien presentaba estos tops sino que había varios personajes los cuales tenían cada uno su propia personalidad. Estaba el hater, personaje que era usado para representar a la gente tóxica que estaba en YouTube, el subnormal que simboliza algunos tipos de suscriptores que Kazoo odiaba, Kazoo que era su versión pero furro siendo un irresponsable y una mala influencia para el resto, Minika versión de Kazoo pero más inocente e infantil y por último Kazoo el cual era el personaje principal y que de seguro todos conocen. Si bien me faltó nombrar a varios personajes considero que estos son los más importantes y los que más tiempo aparecen en sus videos. Poco a poco iría mejorando la calidad notándose una clara diferencia entre sus videos antiguos y los actuales. En su recorrido se puede ver el avance de animación y calidad que tiene su canal empezando haciendo dibujos bastante básicos sin mucha animación y con una línea blanca ahí que creo no ser el único que la notó y me jode muchísimo a convertirse en animaciones con muchísima calidad. El propio Kazoo ha dicho en varias ocasiones que está obsesionado con la perfección y esto se puede notar en muchos de sus videos ya que cada uno de ellos es mejor que el anterior mejorando la calidad de sus guiones chistes edición animación y demás apartados. Y como hemos visto por todos los que pasó con que he subido al canal cuando un youtuber tiene este problema de querer subir videos cada vez mejores termina por abandonarlo todo debido a que no puede satisfacer esa necesidad. Esto mismo le pasó a Muska Fernanfloo y varios youtubers más que simplemente no pudieron aceptar que sus videos ya tenían la calidad suficiente y optaron por dejarlo todo. Tiempo más tarde tendría un par de colaboraciones con youtubers como Zona Cero y haría un par de videos quejándose de YouTube hasta que un día desapareció por un par de meses y el día 13 de marzo de 2017 subió un video llamado Ya casi en donde nos mostraría un pequeño teaser de lo que iban a ser sus nuevos videos y así fue. El 11 de abril de ese mismo año subió un video explicando qué había pasado con Kazoo diciendo que estuvo más centrado en sus comisiones y esas cosas de artista también dijo que el nuevo Kazoo sería más estético que se centraría más en el entretenimiento que en la comedia y que sus personajes el Furro Minika y los demás se volverían figuras principales de su canal. También se abriría un canal secundario llamado Ibra en el que subiría videos personales o videos que no lleguen al nivel de calidad necesario para su canal aunque personalmente creo que eran bastante buenos y además de todo eso habría un último y más importante cambio dejaría de usar el Pac-Man para siempre. 10 días después el 21 de abril volvería a YouTube y como había prometido el contenido cambiaría. En los nuevos videos no solo hablaría de videojuegos y top sino que inventaría una historia animada que envolviera a los personajes anteriormente mencionados cambiando por completo el contenido de su canal. Su público no solamente aceptó este cambio sino que sus visitas aumentarían drásticamente llegando a conseguir con alguno de sus videos más de 4.5 millones de reproducciones aunque todo lo bueno tiene su final y es así como luego de subir 6 videos con este formato abandonaría sin dejar rastro la plataforma y te estarás preguntando ¿por qué hizo eso? ¿qué pasó con Kazoo? Investigando más a fondo podemos ver como si había dejado un rastro y actualmente si se sabe su paradero según varias publicaciones en Facebook y Twitter que él mismo nos ha dejado nos explica que actualmente tiene varios problemas personales y limitaciones ya que él solo es el que hace todo el trabajo guiones animaciones investigaciones miniaturas entre otras cosas también está el hecho de que quiere superarse con cada video que sube y es por esto que le cuesta tanto publicar videos aunque ya estén más que producidos Kazoo ha dicho en más de una ocasión que su sueño es ser animador profesional y cuando su sueño se cumpliera dejaría de subir videos a YouTube y así fue las animaciones que Kazoo hace me parecen de mucha calidad y que realmente se merecen más reconocimiento además de la creatividad que tiene para inventarse las historias en sus videos considero que tiene un gran talento y que va a llegar muy lejos si se lo propone mientras estaba haciendo este video y viendo un par de los suyos para armar el mío lo terminaba viendo completo ya que la historia que armaba entre los tops me hacía quedarme a ver qué pasaba como dije anteriormente supongo que la razón por la que abandonó YouTube al menos por ahora es más que nada porque se debe estar dedicando profesionalmente al dibujo o a la animación que es lo que verdaderamente le apasiona así que espero que le vaya bien en la vida y que vuelva a subir videos pronto y si no lo hace al menos sabremos que está bien y que cumplió su sueño Número 3 Reset Kira o Reset para las personas que lo conocimos hace años es un YouTuber que logró acumular a lo largo de estos últimos 5 años más de 1 millón de suscriptores este se hizo conocido en YouTube no solo por sus dos anteriores mencionadas polémicas sino por sus gameplays principalmente los de Yandere Simulator y los retos tan locos que sus fans le pedían Reset antes de todas las polémicas estaba teniendo millones y millones de reproducciones sus videos llegaban fácilmente al millón de visitas y los más populares de su canal tienen al día de hoy como mínimo 5 millones de visitas tanto la edición calidad y los temas que trataba en sus videos eran bastante buenos para la época sin duda un canal que si no le hubiera pasado todo lo que le pasó estaría en lo más alto Reset estaría subiendo sus videos semanales como era costumbre hasta que un día un usuario llamado Knight con una foto del Fortnite le propuso el reto de electrocutar a su gato claramente no voy a poner el video porque me los demonetizarían al momento y no queremos eso pero bueno luego de subir este video no pasó mucho a sus más fieles seguidores les hizo gracia y ya está el problema es que continúa aumentando la dificultad de estos retos haciéndolos cada vez más y más repugnantes semana más tarde empezaron a salir youtubers como Dalas Review a criticar los actos que estaba teniendo subiendo el día 23 de diciembre de 2016 un video titulado Reset y los gatos en el que exponía al youtuber en cuestión y lo tachaba de maltratador con videos e imágenes que lo respaldaban como les dije anteriormente Reset tenía más de un millón de suscriptores en esa época por lo que si bien mucha gente apoyó lo que Dalas decía mucha otra simplemente saltó a hatearlo tiempo más tarde otros youtubers como Wismichu Auronplay y varios más hablarían del caso destruyendo por completo la reputación de Reset y harían peticiones en chains.org con más de 100.000 firmas para cerrar su canal aunque bueno todos sabemos que esa página no sirve de nada y en resumen hicieron todo lo posible para que este youtuber desaparezca de la plataforma pero sin éxito alguno hasta llegó a tener un juicio por el tema y salió totalmente absuelto la gente estaba perdiendo las esperanzas con este chico y como youtube no hacía nada para detenerlo simplemente dejaron de hablar de él la mayoría de su público se había dado cuenta ya de la clase de persona que era dejaron de seguirlo alrededor de 10.000 personas pero Reset no se rindió y continuó respondiendo y haciendo para los pocos seguidores que le quedaban su contenido estuvo un tiempo subiendo gameplays y retos más tranquilos sin generar ningún tipo de polémica pero tan solo unas semanas más tarde subió un video titulado Reset reto de la galleta Oreo broma al vagabundo en este un seguidor lo retaba a comprar galletas Oreos quitarle la crema reemplazarla por pasta dental y dársela a alguien de la calle Reset no solo aceptó el reto sino que como añadido le daría 20 euros al vagabundo esto provocó una oleada de hate tanto por parte de youtubers que ya lo habían criticado tiempo atrás y sus seguidores que pensaron que ya se había pasado un poco con los retos youtubers como el rincón de Giorgio y Auronplay sacaron videos que tuvieron muchísima repercusión teniendo el rincón de Giorgio más de 5 millones de visitas y el de Auronplay más de 16 millones Reset trató de disculparse en varias ocasiones y prometió dejar de subir este tipo de contenido cosa que cumplió publicó un video durmiendo en la calle por dos días como forma de disculparse y abandonaría youtube por más de dos años y algo que me gustaría aclarar antes de pasar al siguiente tema es que esto no fue lo único que hizo enojar a la gente en el video donde hace la broma al vagabundo luego de cumplir con el reto Reset dijo unas frases un poco mejor dejaré que las escuchen ustedes mismos la verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona obviamente la parte del oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco pero mira el lado positivo eso le ayudará a limpiarse los dientes que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre así que yo le ayudo con la pasta dental meses más tarde más precisamente el día 19 de febrero Reset notificó que pronto tendría que enfrentar un juicio por todo lo que ocurrió y este concluyó en que tendría que pagar 20.000 euros de indemnización al vagabundo que no podría usar sus redes sociales por más de 5 años y que debería pasar más de 15 meses en la cárcel esto fue un golpe muy duro para Reset si bien no fue a la cárcel ya que no tenía antecedentes al quitarle sus fuentes de ingresos como era YouTube conseguir 20.000 euros de la nada se le haría imposible por suerte y luego de muchos problemas le permitieron seguir con YouTube y es así como el 26 de junio de 2020 subió un video titulado estoy de vuelta a YouTube oficialmente en el que explicaría sin muchos detalles que le había pasado en el juicio también anunciaría su nuevo canal de YouTube y que pasaría de llamarse Reset Akira subiría un par de videos más mostrando su setup contando un poco su vida donde trabajaba y alguna que otra cosa más también abriría el canal secundario que antes mencionó llamado Kiratech este canal estaría dedicado por completo a la tecnología y subiría videos armando computadoras y configurando diferentes productos aunque desgraciadamente subiría un solo video y posteriormente abandonaría el canal mucha gente sigue criticando a Reset por lo que hizo en su época y no digo que esté bien lo que haya hecho para nada pero personalmente creo que Reset ya es otra persona y se llevó por así decirlo su merecido ir hateándolo y recalcándole que lo que hizo estaba mal ya no tiene sentido creo que la razón por la que dejó de subir videos no fue el hate ya que actualmente hay muchísima más gente que antes que ha sentido empatía por él y lo ha apoyado espero que si algún día decide volver y subir contenido nuevo como prometió no vuelva a caer en lo mismo de antes de hacer los videos más extremos para llamar la atención por mi parte no tengo mucho más para decir que si Reset ve esto le deseo mucha suerte en su vida y espero que mi público lo apoye simplemente no quieren hacerlo o no les gusta su nuevo contenido no vayan a hatearlo de manera injustificada Número 2 Guitar Hero Styles Hero Styles crearía su canal el día 9 de julio de 2011 y el mismo día subiría su primer video al canal el cual sería como su nombre lo indicaba un gameplay de Guitar Hero desde un inicio Guitar estaría subiendo gran cantidad de videos a su canal entre 1 a 3 por día cosa que para un canal que recién estaba empezando era un gran logro la calidad de los videos que subía en esa época era bastante cuestionable ya que en lugar de grabar su pantalla con algún tipo de programa o capturadora lo haría grabando el televisor o el monitor completo cosa que provocaba que la calidad bajase demasiado sumado a eso muchas veces cuando se pasaba niveles gritaba cuando moría y se podía volver un poco molesto a pesar de esto Luis continuaría subiendo videos diarios para sus seguidores que tenía en el momento y poco a poco iría mejorando la calidad empezando a grabar la pantalla del monitor como se debe y de fondo mostrando sus movimientos con la guitarra debido a su increíble habilidad con este juego empezaría a acudir a pequeños torneos en España y desde que empezó a asistir no ha perdido ninguno hasta el momento y además ganando algún que otro premio y mostrándolo en sus videos y en eso consistía su canal en esa época cientos y cientos de videos de Guitar Hero en los que se pasaba a los niveles más complejos del mismo a pesar de todo esto y de la gran habilidad que demostraba tener en sus videos su canal seguiría sin crecer y llegando con suerte a las 50 visitas por video pero después de subir contenido de Guitar Hero por más de 4 años y que este no le sirviera para nada a crecer ya que apenas logró acumular en todo este tiempo entre 1000 y 2000 seguidores tiempo más tarde el día 17 de marzo de 2014 subiría un juego que cambiaría el rumbo de su canal por completo en este video completaría un nivel con una dificultad bastante elevada de Geometry Dash este video por si solo no tendría tanto éxito pero continuaría subiendo videos del estilo superando niveles que la comunidad en su momento consideraba muy difíciles de superar cambiaría poco a poco el contenido pasando de subir 7 u 8 videos semanales de Guitar Hero a 5 de Geometry Dash y solo 2 de Guitar Hero y mientras más pasaba el tiempo más disminuía la cifra y fue así como tan solo 2 meses después su contenido empezaría a centrarse por completo en el Geometry Dash cosa que le traería más visitas y suscriptores pero ¿por qué hizo esto? bueno creo que dejaré que el mismo Guitar le responda esa pregunta ¿qué te inspiró a subir Geometry Dash al canal? un saludo te crack bueno pues como veis el nombre de mi canal es básicamente Guitar Hero que eso es lo que subí en un principio pero claro yo al ver que cuando subí la review esta y tal que todos conocéis que subí hace un año y vi que mi canal pues afectaba ese contenido pues yo vi que bueno que esto podría funcionar y que quizás el subir Geometry Dash podría ser una mejor opción que se subiera a Guitar Hero en ese momento y efectivamente así lo fue por eso mismo estoy subiendo Geometry Dash porque veo que la gente le gusta y eso es algo que a mí me llena y como también a mí me gusta jugar al juego pues porque no hacerlo ¿no? luego de estar subiendo vídeos diarios en los que superaba los niveles más difíciles de Geometry Dash en 2015 más precisamente el día 6 de marzo llegaría la inmensa cifra de 30.000 suscriptores y haría un especial de 2 horas para celebrarlo en el que estaría intentando pasarse a un nivel muy complicado de Geometry Dash llamado 9 Circles by Sogros después de ese directo y gracias a la gran actividad que Guitar tuvo en su canal manteniendo la racha de vídeo diario tuvo tan solo 14 días después el 20 de marzo de 2015 40.000 suscriptores y haría nuevamente un directo para agradecer a sus seguidores por todo el apoyo que le daban su canal en esa época al igual que el juego estaban en su mejor momento por lo que su canal tendría un boom esto le permitió estar generando cientos de miles de visitas al día y tan solo unos cuantos meses después llegaría a los 350.000 suscriptores debido al éxito que estaba teniendo decidiría crearse un canal secundario llamado Guitar Games en el que subiría otro tipo de juegos como pueden haber sido Minecraft agar.io Crash Pokémon y unos cuantos más por desgracia este canal no sería tan activo como en el principal subiría 2 a 3 videos por mes y hasta el día de hoy solo tiene publicado 58 videos y se encuentra bastante abandonado ya que el último que subió fue de Fall Guys y lo subió bueno hace 6 meses pero volviendo a su canal principal luego de haber creado tanto contenido teniendo más de mil videos subidos el día 15 de noviembre de 2017 obtuvo uno de sus mayores logros en todo su canal el cual fue llegar al millón de suscriptores siendo el primer youtuber dedicado exclusivamente a Geometry Dash en llegar a dicha cantidad de suscriptores algo que siempre destacó en el contenido de Guitar fue el hecho de subir los niveles y novedades que traerían las actualizaciones como pueden haber sido los niveles nuevos que irían sacando esto lo subía antes que nadie y se llevaba millones de visitas algunos videos como cuando se pasó Deadlocked acumulando más de 30 millones de visitas o hasta 10 millones además de la gran actividad que tenía otra cosa a destacar de su canal es la originalidad a la hora de crear contenido sobre este juego ya que no solamente ha subido videos pasándose los niveles más difíciles también ha creado varias series o secciones en las que ha ganado millones de visitas como pueden ser jugando a niveles de seguidores mini noticieros contando o hablando sobre las futuras actualizaciones que Geometry Dash iba a tener algún que otro tutorial reacciones versus con otros youtubers o jugadores profesionales y la que creo que fue una de las mejores secciones de todo su canal la de reacciones a videos robados el primer episodio de esta grandiosa serie fue subido el día 24 de diciembre del 2018 y esta consistía en reaccionar a los videos que le habían robado con el fin de denunciarlos por derechos de autor y generalmente los que se encargaban de robar estos videos eran niños esta serie en sus inicios tuvo un impacto enorme sin embargo y según Guitar la gente empezó a borrar los videos que robaban para no ser expuestos y tuvo que dejar de hacerlos pero aunque Guitar tuvo muchísima originalidad y fue creando muchísimas secciones a lo largo del tiempo tampoco es un genio las ideas se le fueron acabando y al día de hoy si bien de vez en cuando sube algún que otro video original que normalmente son los que más visitas le dan la gran mayoría de videos que sube son resúmenes de sus directos de aproximadamente una hora y media en los que intenta pasarse los niveles más difíciles de todo Geometry Dash muchos piensan que Guitar está en uno de sus peores momentos en YouTube pero la verdad es que es todo lo contrario si bien las visitas en sus videos más recientes han bajado el canal sigue manteniendo una media de casi 500.000 reproducciones diarias así que muerto muerto como dicen algunos tampoco está si vamos a ver sus estadísticas en Social Blade que es una página para ver este tipo de cosas notaremos que poco a poco está creciendo cada vez más ya que sus videos antiguos se siguen reproduciendo hasta el día de hoy pero entonces ¿por qué hago este video? aparte de que me lo pidieron muchísimo y ya estoy cansado de que me lo spameen me parecía que tenía una historia bastante interesante ¿cómo es posible que todo el mundo me comente que ha dejado de ver sus videos y aún así su canal está en uno de sus mejores momentos? la respuesta a esto es tan simple como que al subir siempre el mismo tipo de contenido el público antiguo que lo sigue hace años se fue cansando de ver siempre lo mismo pero mientras ellos se cansaban muchísimas otras personas lo conocían y empezaban a verlo además de esto al subir este tipo de contenido seguiría ganando reproducciones aunque pasen 5 años ya que un video pasándote un nivel difícil da igual cuando lo veas seguirá siendo impresionante pero aquí hay una duda que todos nosotros nos estamos preguntando ¿va a cambiar alguna vez su contenido? y esto mismo se lo han preguntado en más de una ocasión y siempre ha respondido lo mismo si lo que estás haciendo te funciona ¿para qué cambiarlo? simplemente ha acumulado muchos suscriptores a los cuales les interesaban ver sus gameplays de Geometry Dash y con el tiempo les dejó de interesar y han dejado de consumir su contenido recordemos que al día de hoy Geometry Dash no está muerto pero sí abandonado por parte de sus desarrolladores la tan esperada actualización 2.2 está a punto de salir luego de 4 años y esperemos que con esto todo mejore siempre su canal baja de visitas en los procesos de que el juego no se actualiza y tarda en traer novedades pero cuando lo hace vuelve a pegar un boom por lo que traer contenido nuevo y original de un juego que no se actualiza hace años puede ser bastante complicado y mantener enganchada a una audiencia que solo juega eso pues también no tengo mucho más para decir que si alguna vez fuiste consumidor del contenido de guitar y lo dejaste de ver sea la razón que sea te invito a que visites su canal nuevamente y les des otra oportunidad número 1 Álvaro 845 el primer video público de Álvaro es del 12 de mayo de 2013 este video sería la presentación del canal y el inicio de una sección llamada descubriendo class of clans en donde daría consejos y técnicas para mejorar en el juego en esa época subiría a su canal únicamente videos de class of clans ya sea revisando aldeas enseñando diferentes estrategias tutoriales y algún que otro sorteo no editaba mucho sus videos más que una intro bastante sencilla y a lo mucho algún que otro corte entre partidas el 29 de junio del mismo año subiría su especial 500 suscriptores en donde mostraría por primera vez su rostro y jugaría class of clans con su novia pero con el reto de que solo podían usar la nariz terminaron perdiendo todas las partidas y sus siguientes especiales tanto el de 100 videos 1000 suscriptores 2000 5000 y demás eran muy similares entre sí empezaban con un agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le daban respondía alguna que otra pregunta hacía un reto y de fondo ponía una partida de class of clans empezaría también su serie de sneak peeks en las que iría trayendo información sobre las actualizaciones que iban saliendo con la particularidad de que en este primer momento álvaro no estaba formando parte del equipo de supercell simplemente comentaba la información que se subía al reddit y a los foros del juego iré subiendo pues a medida que vaya teniendo información la voy subiendo porque bueno pues ya sabéis que supercell no se pone en contacto conmigo es decir que no existe la comunidad hispana para ellos de momento de manera que bueno pues en cuanto lo vea de otros youtubers o lo publiquen en el foro pues yo lo más rápido que puedo hago vídeo y lo subo con mi cutre internet que tarda que tarda dos siglos pero bueno pues os voy informando poquito a poco esta serie le funcionaría muchísimo y sumada a la gran actividad que tenía en su canal llegando a subir más de dos vídeos diarios llegarían menos de un año más precisamente el 6 de abril de 2014 a la inmensa cifra de 50.000 suscriptores y cuando esto sucedió anunciaría su segundo canal en el que subiría otros juegos que no sean Clash of Clans aunque también jugaría Clash of Clans tan solo dos meses después de esto el día 21 de junio duplicaría esa cifra y subiría su especial 100.000 suscriptores en donde contaría su trayectoria por la plataforma y cómo había llegado a donde estaba continuaría subiendo Clash of Clans vídeos explicativos tutoriales sneak peeks algún cotorreto que la gente le pedía por Twitter y un par de cosas más pero todo siempre relacionado con este juego empezaría a realizar colaboraciones con otros creadores de contenido del momento como puede haber sido ByVirus youtuber que tenía un contenido muy similar al suyo Wysack y varios más debido al gran crecimiento que tuvo y al volverse una figura tan grande en la comunidad hispanohablante Supercell descubrió su canal y el 11 de mayo de 2015 lo invitaron a sus oficinas en Finlandia Álvaro feliz por lo que le estaba sucediendo grabó dos vlogs que subiría tiempos después a su canal también sería invitado a las Clash con una convención de Clash of Clans donde se jugarían torneos y habría varios espectáculos y en resumen Álvaro estuvo tres años consecutivos explotando al máximo el contenido de Clash of Clans pero todo cambiaría el día 3 de enero de 2016 cuando subiría de manera exclusiva ya que muy pocas personas tenían la posibilidad de probarlo Clash Royale el nuevo juego de cartas de Supercell basado en el mundo de Clash of Clans este tuvo un éxito descomunal y gracias a la cantidad de personas interesadas ya sea en un análisis del juego tutorial estrategias para ganar más partidas entre otras cosas el canal de Álvaro845 se dividió entre estos dos juegos un día traería videos sobre Clash of Clans y otros sobre Clash Royale y gracias a esto empezó a crecer muchísimo en cuanto a visitas ya que al estar de la mano con Supercell este le permitía traer información exclusiva sobre las futuras actualizaciones antes que nadie le mandaba regalos para que pudiera grabar videos muy interesantes y gracias a cientos de ayudas más que estos les daban el canal explotó llegó al millón de suscriptores haciendo un stream especial en donde jugaría por más de dos horas Clash Royale haciendo diferentes retos y se convertiría en mi parecer en el youtuber número uno sobre los juegos de Supercell poco a poco fue dejando de lado el contenido de Clash of Clans para meterse por completo al Royale debido al gran éxito que este estaba teniendo y el ambiente competitivo que se estaba formando muchas de sus secciones empezarían a cambiar por ejemplo tenemos descubriendo Clash of Clans que se transformaría en desayuno Clash Royale Álvaro al ser un experto en Clash Royale y Clash of Clans no solo quería quedarse haciendo videos para YouTube también decidió crear y liderar un grupo de esports llamado el Team Queso y fundado el 18 de febrero de 2017 este equipo competitivo no solo se dedicaría a juegos móviles sino que tiempo después de ser abiertos incluirían equipos de League of Legends CSGO Fortnite y Pug si bien estos últimos no tuvieron el mejor desempeño en los últimos torneos su equipo competitivo de Clash Royale ha ganado decenas de premios muy importantes a nivel mundial el canal de Álvaro estaba en su mejor momento era patrocinado por decenas de marcas era invitado a comentar torneos internacionales de Clash Royale fue invitado al torneo de Rubius haría muchísimas colaboraciones con otros grandes youtubers y se convertiría como dije anteriormente en el principal exponente de los juegos de Supercell en español pero todo lo que sube algún día tiene que bajar tanto el juego como el contenido de Clash Royale dejó de consumirse de la manera en que lo hacía antes las ansias de la gente por las actualizaciones y el juego en general empezaban a desaparecer y esto sumado a que Álvaro estaba dejando un poco de lado YouTube para centrarse en su equipo competitivo provocó que su canal al estar centrado en solo ese juego cayera drásticamente A ver, yo hace año y medio monté un equipo de eSports que se llama Team Queso y que está yendo genial o sea, es posiblemente lo mejor que me haya pasado en la vida es una empresa que es apasionante y me dedicaría 100% a ello si no fuera que tengo otra cosa que me apasiona que es hacer vídeos en YouTube y entonces llevo un año y medio de mierda o sea, que es que estaba desdoblándome porque yo soy CEO de Team Queso quiere decir que llevo todas las relaciones públicas del equipo con nuevos jugadores que vayamos a fichar con los jugadores ya existentes con los managers que tenemos hablar con patrocinadores con posibles patrocinadores o sea, estaba combinando YouTube con un trabajo a jornada completa como puede ser CEO de Team Queso y jornada completa que no son 8 horas que puede ser 10, 12 las que tú necesites es una empresa que está empezando o sea, necesita toda la energía del mundo como cualquier negocio cualquier proyecto que hagáis ¿no? entonces, al comienzo siempre es cuando cuanto más esfuerzo hay que ponerle y claro eso me ha hecho ir descuidando YouTube y como descuidaba YouTube yo me estresaba y... pero Álvaro tuvo un golpe de suerte sin previo aviso Supercell sacó un nuevo juego el 15 de junio de 2017 Brawl Stars este no solo hizo que Álvaro pudiera variar un poco el contenido de su canal sino que también le trajo millones y millones de visitas tantas que algunos de sus videos más populares son sobre este juego cuando este salió tuvo la oportunidad de jugarlo un día antes y gracias a esto pudo hacer un análisis completo del mismo e informar a su comunidad que traería todo el contenido de Brawl Stars como sea posible si bien en un principio no lo explotó tanto cuando empezaron a pasar los meses y al ver el éxito que este tenía y la cantidad de gente que le pedía videos sobre el mismo comenzó a subir muchísimos videos de este dejando de lado poco a poco a Clash Royale en esta época podemos ver como cada 10 videos que subía 8 eran de este juego y solo 2 de Clash Royale llegando a tener más de 4 millones de visitas con algunos de ellos Álvaro no solo trajo variedad a su canal principal en su canal secundario el cual se encontraba inactivo en ese momento empezó a subir juegos que no eran para dispositivo móvil entre los que tenemos Minecraft Resident Evil Valorant Among Us entre otros aunque por desgracia nunca conseguiría ni de cerca las visitas que tenía en su otro canal colaboraría con cientos de youtubers más como pueden haber sido Vegetta Fargan El Rubius y Willyrex y empezaría a transmitir directos en Twitch de forma más activa ya sea Just Chatting League of Legends Pug y de vez en cuando Clash Royale actualmente el contenido de Álvaro está centrado por completo en Brawl Stars ya sea trayendo información exclusiva trucos o bugs retos y algún que otro gameplay pero ¿qué pasó con Álvaro? ¿cómo es posible que un youtuber de casi 5 millones de suscriptores que tenía millones y millones de reproducciones que era invitado a cientos de torneos y que era el número uno en este ámbito decayera tanto hasta el punto de no lograr superar las 100.000 visitas por video? No es novedad que estos juegos no están en su mejor momento la tendencia ya sea por Clash Royale Clash of Clans o Brawl Stars ha disminuido notablemente y en consecuencia la gente que busca tutoriales de los mismos también la bajada de visitas de Álvaro y la razón por la que seguramente te olvidaste de él o dejaste de verlo es por el contenido que sube a su canal hace años ya sea que fueras Clash of Clans o Clash Royale podías ver un video suyo porque terminabas aprendiendo alguna que otra estrategia para mejorar el problema de su canal es que el contenido cambiaba drásticamente de un día al otro cuando apenas salió Clash Royale todos los seguidores suyos que lo miraban por Clash of Clans dejaron de hacerlo y cuando Brawl Stars salió pasó lo mismo poco a poco va perdiendo seguidores activos debido al cambio que este hace sobre su contenido y en esto me incluyo yo nunca jugué a Brawl Stars si al ser su contenido principal al día de hoy tuve que dejar de seguirlo igualmente hay que aclarar que Álvaro no solo se dedica a YouTube también tiene que manejar un equipo competitivo ya que CEO de este y subir videos diarios sobre tres juegos diferentes se le haría imposible de igual manera espero que algún día cambie el contenido de su canal así yo puedo volver a verlo ya que realmente me gustaban sus videos y bueno gente aquí termina mi video de qué pasó con estos YouTubers espero que hayan podido recordar buenos momentos cuando los miraban de chicos no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video